Cerramos con una victoria dignamente el torneo. Nos faltó ahí un puntito o dos para estar dentro de la liguilla, pero bueno, así es el fútbol. Dejamos de hacer cosas al principio del torneo y hoy lo estamos cobrando. ¿El gol de frente, digo, qué te representó? No, obviamente, para un defensa es difícil hacer goles, ¿no? Y bueno, tuve la fortuna de hacer el gol y bueno, también importante para el equipo, para el triunfo, porque lo buscamos desde el primer minuto, creo que tuvimos más opciones y bueno, al final, no sé si es justo, pero hicimos lo posible para salir con el triunfo y se dio. ¿Se van de vacaciones tranquilos, insatisfechos? No, no tranquilos, creo que nadie se va tranquilo porque bueno, no calificamos, no cumplimos los objetivos que era calificar, pero nos vamos con la frente en alto, de que el equipo entregó, hizo todo como para poder estar ahí y al final, te digo, desgraciadamente dejamos de hacer muchas cosas al inicio del torneo que hoy uno o dos puntos nos hubieran metido en la liguilla.